Como noche y como sueños Es mi amor marcado Suspon a mis cariños La mirada infiel De mi amor amada Desde que llegó al fin Desde que entrara Que encontré a mi marcado Tienes que sentir preso De todos mis sueños Super, Manuel Seguro con los dos Porque cada día me espero Tan solo de esos besos Deseamos morirles Que venga, Manuel Manuel Cada día, cada vez Tengo ilusión más grande Esperar, Manuel Soy, yo solo pienso Solo sé que exista Porque ahora, Manuel Desde que llegó al fin Desde que entrara Que encontré a mi marcado Seguro con los dos Seguro con los dos Porque cada día me espero Que encontré a mi marcado Por el mundo Para los dos Seguro con 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 los dos